Para conmemorar el Mes de la Mujer, desde la Administración Municipal en coordinación con la Mesa de Mujeres, se destinaron una serie de actividades del 4 al 8 de marzo, con el fin de resaltar los derechos y valores de este género. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, y en Sonzón no solo se resaltará este día. También se tienen programadas diferentes actividades durante la semana para conmemorar la lucha incansable del poder femenino que ha logrado la igualdad de género y su participación en todas las esferas de la sociedad. Estamos en el mes de marzo, que es un mes conmemorativo de los derechos de las mujeres. Sonzón celebra o conmemora una semana completa, no solamente un día, sino una semana en honor a las mujeres y a sus derechos. Bueno, la semana de los derechos de las mujeres inicia el 4 de marzo. Este día tenemos un evento con la Asociación María Martínez de Níster. Se llama Hilarando Historias y Tejiendo Resistencias entre Mujeres. Inicia a las 2 de la tarde, se pueden anotar inclusive en la sede de María Martínez de Níster. Luego tenemos el martes una reunión de la Ruta de Atención en Casos de Violencia de Género. Esta ruta será con todas las personas que hacen parte de la atención a mujeres que han sido víctimas de violencia. La policía, la fiscalía, inspección, comisaría, la ESA Hospital San Juan de Dios. Acá en esta reunión vamos a mirar si la ruta sí está funcionando, cuáles han sido los problemas que hemos tenido, los retos a los que nos vamos a enfrentar este año y para poder mejorar y avanzar en esta atención. Este mismo día, martes, vamos a tener la Ruta de las Mariposas. Es un evento muy hermoso patrocinado por la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura vamos a tener una puesta en escena muy hermosa, donde las mujeres van a mostrar sus talentos, también están cordialmente invitados. Inicia a las 6 de la tarde. Ya para el día miércoles 6 de marzo vamos a tener la parte deportiva, estilos de vida saludable y sobre todo aeróbicos. Van a ser a las 7 de la noche en el Coliseo Municipal. Para el día jueves vamos a tener un reconocimiento a las mujeres que se han destacado en el ámbito deportivo. Este reconocimiento lo va a hacer el Consejo Municipal. Allá también nos esperamos a las 6 de la tarde. Luego tenemos el viernes 8, ya es ese día conmemorativo, el Día de los Derechos. Nosotros vamos a tener este día a las 10 de la mañana una Eucaristía en la Catedral. Esa Eucaristía va a ser a nombre y en conmemoración de los derechos de todas las mujeres de Sonzón, tanto urbanas como rurales. El mismo día 8, a las 3 de la tarde, vamos a tener una caminata por la salud, por la vida y los derechos de las mujeres. Vamos a salir en caminata, salimos por la cesta, damos toda la vuelta y regresamos nuevamente a la plaza principal, donde tendremos un evento conmemorativo. También están cordialmente invitados. Los eventos y dinámicas que se organizaron tienen como finalidad concientizar a la población sobre la igualdad de derechos y el papel fundamental que juega la mujer en el entorno cotidiano. Los eventos que se van a realizar durante toda la semana van dirigidos tanto a hombres como a mujeres. La idea no es, porque muchas personas tienen la idea de que las mujeres tienen que ser más que los hombres o que queremos sobresalir, y no es así. Estamos buscando una igualdad en los derechos. Sabemos que somos diferentes, por lo tanto, los eventos que se van a realizar serán muy bonitos conmemorando los derechos de las mujeres, pero obviamente toda la ciudadanía puede venir, los niños, las niñas, todas las personas para que se sientan empoderadas y para que sepan que todos tenemos derechos. Esa es la invitación, para que todos vayamos. Se espera que la comunidad se vincule y haga parte de estas actividades que están pensadas en apoyar las dinámicas de los habitantes y en esta ocasión homenajear a las mujeres sonsoneñas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!